Profesora Maribel Gordón, ella es economista, ex candidata a vicepresidente. Y profesora, primero, la oposición frontal de Frenadezo a las reformas. ¿Por qué? Bueno, yo quiero recordar que desde el 2009, Frenadezo en su congreso realizó un análisis de la situación nacional. En ese momento se establecieron tres tesis fundamentales, democracia, poder popular y constituyente originaria. Lo hacemos en función de que estamos viviendo las condiciones de un Estado que no responde a las necesidades fundamentales de una vida digna de su población. Eso significa que hay la necesidad urgente de una transformación real, verdadera. Y ese proceso implica, entre otras cosas, la necesidad de elaborar una nueva constitución. Una constitución que emane por primera vez en la historia republicana de este país de la población panameña, construida por la población panameña. Pero una constituyente originaria, profesora, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿cómo se elegirían a las personas que irán a esa constituyente? ¿Qué reformarían? ¿Cómo se elegirían? Efectivamente, este país requiere de una verdadera participación, lo que nosotros hemos venido denominando real democracia. Los diversos sectores sociales de este país deben tener una representatividad legítima y directa en la elaboración de la misma. Tiene que haber, además, una representación de lo que nosotros llamamos los espacios territoriales. No pueden seguir siendo cúpulas que tienen intereses muy claros los que definan la carta magna de este país. Porque lo que yo digo, profesora, es que si usted lleva una elección de constituyentes, va a salir algo parecido a la Asamblea. Correcto. Eso es la constituyente paralela. Unas elecciones que van a estar establecidas bajo las mismas reglas del juego que han demostrado clientelismo político, no permiten la real participación de todos los sectores y enmarcada en un conjunto fundamental de publicidad, donde colocan una matriz informativa, que es la que pretenden seguir, y en la cual los intereses de una minoría son los que prevalecen. La constituyente originaria da un cambio fundamental en eso. Es participación de la población con la capacidad absoluta de cambiar todo. Todo lo que la población crea que es necesario cambiar. No tiene restricciones porque entendemos al pueblo como el soberano, como el verdadero representante de una participación soberana establecida desde una participación directa. Aquí se habla mucho de democracia representativa, cuestionada hoy, lo que está plazando en la Asamblea Nacional y lo que pretenden que se establezca con los constitucionalistas a partir de una paralela. Es más de lo mismo. Y en función de eso nosotros hemos señalado con claridad ni parches ni paralelas. Constituyente originaria. Que toque temas fundamentales que le atañen al pueblo. democracia real, democracia económica, institucionalidad, derechos de la población, cómo se hace una verdadera gestión de lo que es la participación de la población en la toma de decisiones. Y lo otro, quién garantiza que efectivamente los preceptos constitucionales sean acatados. Hoy la constitución adolece de eso. Entonces, nosotros estamos planteando en el tema electoral, revocatoria de mandato por los electores. Aquí se eligen a un conjunto de personas que después quieren hacer lo que crean conveniente a sus intereses. Lo que acaba de pasar en esta supuesta consulta a las reformas constitucionales, donde los diputados se imponen que cada año puede ser revisado sus emolumentos, su salario. Y darle salario a los suplentes. Darle salario a los suplentes. Es decir, se trata de una estructura que está en crisis. Aquí la crisis es profunda. Aquí se pretende legalizar con la reforma un modelo económico que ha generado exclusión, discriminación, marginación, una economía que crece, pero donde cada vez la pobreza es mayor. Estamos en el sexto lugar a nivel mundial con peor distribución de la riqueza en un país que crece. Aquí no tenemos acceso al agua potable. A la luz eléctrica. A luz eléctrica. El problema de la salud y la educación acaba de salir un caso en Chiriquí de los tantos de un niño en completas condiciones de desnutrición. Y no solo él, su familia. Entonces, hay que cambiar. Y el cambio no puede venir a través de parches, ni grupos que tienen una actuación política idéntica a lo que ha estado planteando la Asamblea Nacional. ¿Por qué se van a oponer a estas reformas, no tanto de forma y de artículos, sino de fondo? De fondo, de contenido. Aquí están acostumbrados a mirar los efectos para no atacar las causas de los problemas. Y mientras eso siga, la crisis se profundiza. Pero quien carga la crisis es la mayoría de la población. Esa población que vive en pobreza, es esa población que no tiene acceso al empleo, al salario digno. Entonces, frente a esos elementos, tenemos que hacer un cambio real. Pero, profesora, con un discurso tan claro como lo que usted está diciendo, con esa vinculación tan estrecha y de conocimiento de los reales problemas, ¿por qué el FAT ha tenido dos intentos y dos fracasos en las elecciones? Precisamente lo que te estoy diciendo, un sistema electoral, que lo hemos dicho, no cuando hemos tenido resultados en las elecciones, desde que iniciamos, dijimos, vamos a retar un código antidemocrático, clientelista. Y en las últimas elecciones, cargado de lo que para muchas personas constituyó un proceso fraudulento. ¿Elecciones en donde todavía no hay, a través del Tribunal Electoral, resultados reales y concretos? Nosotros tenemos una denuncia de fraude, precisamente por la forma en que se gestó este proceso electoral. ¿Y pretenden ser ellos los garantes de un referéndum frente a la Constitución? Esa es la pregunta que nos hacemos. No hay credibilidad. ¿Ustedes van a participar en las reformas electorales? Nosotros hemos planteado que vamos a establecer una ruta, que es la que hemos venido desarrollando, de promover en la población, y así lo estamos haciendo, en las comunidades, en las organizaciones sociales, la necesidad del cambio real, de la constituyente originaria. No paralelas, no parches, no reformas cosméticas para que nada cambie. Los gatopardismos, 95 artículos que han sido aprobados en tercer debate, que ¿quién los conoce? Ni los propios diputados. Porque aquí hay una política de manos alzadas en función de intereses individuales, particulares y del poder económico. Peor de manos alzadas, porque por lo menos con la mano alzada uno supiera quién vota. Sí, de golpe en mesa que se desconoce en el completo anonimato. Eso no es serio. Este país, esta población, necesita refundarse, acabar con la corrupción, caminar a la construcción de una sociedad con justicia, con equidad social. La constituyente originaria es un mecanismo democrático, el más democrático que existe para reformar una constitución. ¿Quiénes serían estos iluminados? Porque tienen que también ser representativos del espectro completo de la sociedad. Del espectro completo. Ahí caben campesinos, indígenas, obreros, juventud, mujeres, trabajadores, empresarios, productores, todos los sectores que constituyen la sociedad panameña. A diferencia de las otras estructuras que quieren restringirla y quieren limitarla. Porque los de la concertación dicen, nosotros somos casi representantes de 100 organizaciones. Bueno, la concertación no nos representa. La concertación a nosotros y a la mayoría de los panameños no nos representa. La mayoría de los panameños no saben ni siquiera quiénes están. Muchas de las organizaciones que están allí con todo el respeto son personas. ¿Representan ellos mismos? Ellos mismos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Una concertación que efectivamente ha establecido un planteo de propuesta de 44 artículos, donde no aparece ningún artículo que tenga que ver, por ejemplo, con el déficit de la atención a los derechos sociales de este país. Ninguno a quien representa, que no habla de democracia real, a quien representa, con toda la disculpa que me pudiera merecer alguno de las personas que están ahí. Pero en el conjunto, la concertación no es representativa. Nunca consultó a la población. Estableció un proyecto que quería que fuera supraconstitucional. Es decir, que lo ubicaran a ellos como la estructura. Entonces, crear institucionalidades para mantener la misma falla y falencia que tiene el quehacer político de este país y que desatiende las situaciones en materia social de la mayoría de los panameños y las panameñas. Eso es lo que no puede seguir. Ese mismo proceso que ha generado la profunda crisis institucional en la que vive Panamá. No hay duda. Profesora, ¿vagan a seguir las protestas? La gente, la población tiene todo el derecho a manifestarse. Eso es un derecho humano legítimo. La gente no sale a la calle por deporte. Lo hace porque se ve obligado a defender sus derechos. Estamos hablando de una protesta que fuera de la universidad, que fue por una cosa muy puntual. El resto no ha reunido más de 100 personas. Bueno, yo creo que hay más de dos semanas donde la población se ha estado movilizando. Por ejemplo, las manifestaciones del sector obrero, del Zuntre en concreto, han sido a nivel nacional. Todas ellas con más de 100 personas. Y en el caso de la ciudad, lo han hecho a nivel de la ciudad de Panamá en todos los puntos. Si sumamos eso, da más de 100 personas. Nosotros nos movilizamos por la constituyente y movilizamos más de 5 mil personas en este país. Porque las marchas no empiezan ahora, hace dos semanas. La manifestación ha empezado desde hace mucho rato. Y decíamos, en el caso de Frena de eso, desde el 2009 hemos planteado este tema. Cuando nadie hablaba. Nadie hablaba de eso. Bueno, profesora Manuel Gordón, como siempre. Maribel Gordón, profesora economista, excandidata a la vicepresidencia.